No te faltan la luz. Ahora me voy a pasarlo, ya no lo sé. Amigo, que me senté a esa. No hay nada, acá no tienes la fila. ¿Ah?! Yo le dije que yo le dije a esta señora que pareció esta compañera de la física en cambio. ¿Raportó, Patricio? ¿Raportó? ¿Que atrusieron? Si alguien lo acuerdió, no hay acusión. Que tiene esta la conexión y del mercado recibido estorbación que es un porcentaje todo el estirito 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6,5 6,5 6,5 7,5 7,5 8,5 8,5 8,5 8,5 9,5 9,5 10,5